Hola, aquí soy yo, Wendy, en Black Friday's Daily Discount Store 8500-DIER-SUITE-80. Sí, estamos cerrados el día de hoy, pero mañana abrimos a las 9 hasta las 7 de la tarde por $15 los viernes. Nomás vamos a comenzar aquí en lo electrónico. Recuerden todo lo que está en electrónico, si es última compra o si tendrían que comprarlo y luego llevarlo al carro. Luego tenemos Legos, este carrito se ve bien suave. Si andan buscando Pops, tenemos Pops de Disney, Star Wars. Muchos audífonos para esos que juegan, videojuegos, toys, mini brands. Muchos artículos esta vez para, ¿cómo se dice? Nuestro electrónico. Son muy, muy suave. Vengan mañana 8500-DIER-SUITE-80. A ver, ¿qué se encuentran? A ver, ¿qué es esto? O esto es como para una batería para el carro. Mira, ahí sí prende. So, bien, bien suave. Aquí mañana, $15. Xbox juegos. Miren este. Super Mario. Y vamos hacia, a ver, ¿qué tenemos? En el piso, muchos, muchos artículos, como pueden ver. Recuerden, toda nuestra comida sí está al 50%. Mañana nuestra comida sí está a $750. Mucha ropa, o sea, andan buscando ropa. Tenemos cajas de papitas. Para el hogar, tenemos fundas y todo eso. Sobre camas. So, si andan buscando. Miren, para una full queen, qué bonita. Esta nomás para tenerlo, pues, así en el piso. Bien suave. Mucha ropa de niño, de mujer, de hombre. Muchos tamaños. So, recuerden, 8500, Dyer Suite 80. Muchos zapatos. Recuerden, $15. Tenemos botas. Tenemos, um, tenis. Tenemos zapatos para niños. Tenemos pantuflas, ¿verdad? So, aquí, Merito, hasta nos llegaron zapatos en caja. Son tacones y déjenme decir, hay de diferentes tamaños, de 7, 7 y medio, 9, 10. Tenemos 7. Hay, por supuesto, diferentes, son tacones, si no me equivoco. Ok, y son de diferentes colores. So, hay plateado, creo. Sí, plateado. Hay negro. Hay, so, para que vengan mañana a ver qué tenemos aquí en nuestra tienda. Muchos zapatos para ustedes, ¿ok? Recuerden, $15. Vamos hacia acá. So, este, si no me equivoco, es como un espejo. No estoy segura de eso. Si andan buscando pañales para adultos, tenemos pañales para adultos aquí en nuestra tienda. Para bebés, este también está bien suave. Miren este, qué suave. Si van a hacer o quieren aprender a hacer pan, tenemos, pues, máquinas para el pan. Tenemos también tosadoras del pan. Estas están bien suaves. Yo acabo de comprar una, so. Están súper, súper suaves. Entonces, como pueden ver, nuestras mesas llenísimas. Por ejemplo, miren esa lámpara. Qué bonita esa lámpara. Muchos artículos para ustedes aquí en 8500-DIER-Suite-80. Recuerden, sí vamos a subir fotos de lo electrónico. Y sí vamos a subir fotos de diferentes artículos que tenemos aquí en la tienda para ustedes mañana. Abrimos de 9 hasta las 7 de la tarde. Tenemos muchas, sí, para, no sé cómo se dice en español, cat litter. Para los que tienen gatos. Muchos artículos. Acá abajo, creo que vi como una, dos hieleritas. Si saben, alguien que va a tener bebé, miren qué suave. So, muchos artículos. Y como pueden ver, la tienda llenísima. So, recuerden, aquí los esperamos, 8500-DIER-Suite-80, mañana de 9 a 7 de la tarde. Adiós. 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 Adiós.